¿Eh? ¿Eh? Se encontraron a otro caballo. 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 Tefis, Ashley, espérenme Espérenme El si cuida su salud, sobrinas, el si cuida su salud, eh, si come hierba ¿Cuál? Las miedosas Ah, las miedosas Tócalos, tócalos, tócalos Para allá Tócalos 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 ¿Qué hace? ¿De qué se ríen? ¿De las miedosas? ¿Así? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tremendos, hicieron tiempo para que la mula coma, ¿verdad? ¡Eso es trampa! ¡Ah! 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 ¡Ah!